Feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla María, que lo cumpla feliz. Pero Cami nos puede dar a mi igual. Muy bien. Ahora cantar a la abuela. No, le tiene miedo. Yo, nosotras. No, vos estás grande, perdiste la gracia. No seas malo, pobrecita. Vení. Ahora como chiquita está Maya y un nuevo bebé. Ya está, ustedes perdieron. Le pongo a las dos. Ya está. No, no, no. Bebé, querés soplar? No, esperá que vas a soplar. Ya estás grande vos también, perdiste. Vamos a soplar la velita. Vamos. Amaya la estoy prendiendo. Sopla, mamá. Amaya. Sopla de arma. Sopla fuerte, fuerte, fuerte. Sopla, soplá. Dale. Dale. Sopla fuerte. Uno, dos, tres. Sí. Sopla, mi amor. Bueno. No soplí. Muy bien, muy bien. Bravo, Maya.